¡Saludos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio LifeBachel, el canal menos visitado of the planet Vosotros ya sabréis Bienvenidos un día más a la sección prensa basura Esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional Hoy estamos a lunes 13 de mayo de 2019, señoras y señores Vamos a ver cómo reaccionan hoy los diarios deportivos al enésimo ridículo del Real Madrid esta temporada Veremos las clasificaciones de las ligas más importantes que están ya casi a punto de finalizar casi todas Y bueno, ya sabéis cómo apoyar esta sección, señoras y señores, con el botón de me gusta total y absolutamente gratis Gracias a la gente que apoya a diario ayer, señoras y señores, nada más y nada menos que 251 personas apoyaron esta sección, no son muchas la verdad, no sé si están llegando las notificaciones O simplemente la gente se está cansando de esta sección Pero bueno, nada será como ustedes esperan, señoras y señores Gracias igualmente por el apoyo que dais Vamos directamente a las clasificaciones Para ello vamos a situar aquí una música de esas que me ponen la gallina de piel Ahí estamos Como veis, me veo hoy difuminado, esto es por el color amarillo que no pega con el croma Parece que estoy aquí en la película de Avengers, desapareciendo, pero bueno, no pasa nada Empezamos por la Liga Santander Quitamos esto de aquí, se me ha olvidado Aquí tenemos Nos apartamos para no estorbar Quito el brazo Y estos son los resultados Se jugaron todos los partidos a la misma hora Qué bonito es ver esto Y de hecho la última jornada íbamos a ver lo mismo Pero parece ser que a última hora han cambiado los horarios Y los cabrones han puesto los horarios otra vez separados Y para colmo el Madrid lo han puesto contra el Betis el domingo a las 12 del mediodía Muérete en el infierno, Tebas Bueno, resultados Atleti de Bilbao 3 Celta de Vigo 1 Atlético de Madrid 1 Sevilla 1 Leganés 0 Español 2 Valencia 3 Alavés 1 Villarreal 1 Eibar 0 Barcelona 2 Getafe 0 Girona 1 Levante 2 Rayo Vallegarón 1 Valladolid 2 Betis 2 Huesca 1 Y Real Sociedad 3 Real Madrid 1 Clasificación A falta de una jornada para el final Fútbol Club Barcelona campeonísimo 86 puntos Le saca 11 al segundo que es el Atlético Madrid con 75 Tercero va el Real Madrid con 68 De verdad O sea, es vergonzoso, humillante, patético, lamentable, todos los adjetivos malos que existan A esos hay que añadírselos a la situación de Real Madrid a día de hoy en la clasificación 68 puntos de mierda Con posibilidad de llegar al máximo de 71 A 22 puntos del Fútbol Club No, 22 no 18, ¿no? Yo no sé ni sumar ni restar ni nada 18 puntos Ya es mayor de edad la ventaja que nos haga el Barcelona, señores 18 puntos de ventaja Qué ridículo espantoso Cuarto Se pone en Champions, señoras y señores El Valencia Que dependerá de sí mismo 58 puntos En Europa League tenemos a Getafe con 58 también Y Sevilla con 56 Y en descenso tenemos a Girona 37 Rayo Vallecano 31 Y Huesca 30 Cuidado porque la situación está ya prácticamente sentenciada para el Girona, ¿eh? Así que descenderían estos tres últimos Vamos a la Liga 1-2-3 Cada vez me veo peor de color, ¿eh? Hay que decirlo No sé si lo puedo arreglar aquí a última hora A ver Cada vez me veo menos, pero bueno Pues nada Así mismo Clasificación de la Liga 1-2-3 A falta de cuatro jornadas por disputarse Y faltando el partido de hoy que juega el Málaga contra el Oviedo No sé por qué ponen el Málaga los lunes a todos los días, no lo entiendo Osasuna, líder 77 puntos Le saca 6 al Granada Que tiene 71 Estos dos ascenderían automáticamente En promoción de ascenso tenemos a Albacete 68 Mallorca 64 Cádiz 61 Y Deportivo de la Coruña No, Cádiz 62 y Deportivo de la Coruña 61 Mejor dicho Tenemos séptimo con un partido menos Al Málaga Que tiene 59 puntos Y octavo el Oviedo 57 con un partido menos Estos dos se enfrentan hoy Cuidado, ¿eh? Cuidado con esta película En descenso tenemos a Rayo Majada Honda con 41 A Gymnastic 31 Que está prácticamente ya descendido Al Córdoba 30 También prácticamente descendido Y al Reus Que ya por problemas económicos ni juega, ¿no? Pasamos a las ligas internacionales Señoras y señores Empezamos por la Premier League Que ayer se decidió absolutamente todo Partidos importantes Brighton 1 Manchester City 4 Esta victoria le da el título de liga al Manchester City Felicitamos al equipo de Pep Guardiola Por su campeonato Segundo campeonato consecutivo Otros resultados importantes Barley 1 Arsenal 3 Leicester 0 Chelsea 0 Liverpool 2 Wolverhampton 0 Ganó el Liverpool Pero no le sirvió absolutamente de nada Manchester United 0 Cardiff 2 Madre mía el Manchester United Que barbaridad Y Tottenham 2 Everton 2 Señoras y señores Clasificación Campeón Ya finalizada la liga Manchester City 98 puntos Segundo el Liverpool 97 Esto me recuerda a aquellas ligas donde Madrid y Barça llegaban casi a los 100 puntos Bueno hubo una que llegó el Barça a los 100 y el Madrid se quedó con 97 o 96 Con el año de Pellegrini si no me equivoco O sea ahora era una batalla brutal Y aquí pues ya lo veis 98 o 97 Una auténtica locura El siguiente perseguidor es el Chelsea que va tercero con 72 Bueno acá va tercero ya definitivamente Y cuarto el Tottenham con 71 Que barbaridad El quinto clasificado es el Arsenal con 70 Que va a la Europa League Pero si gana la Europa League Que todavía está jugándola Pues llegaría a la Champions Llegaría a la Champions Sexto clasificado el Manchester United con 66 Y luego ya tenemos en descenso Descendidos Cardi City Fíjate el Cardi City que descendió Y le ganó al Manchester United en su propia casa De verdad Es que hay cosas que son vergonzosas a un nivel estratosférico El Fulham y el Huddersfield Town también descienden Señoras y señores Vamos directamente a La Liga Italiana Que quedan dos jornadas todavía por disputarse Vemos resultados importantes Atalanta 2 lleno a 1 Sigue la Atalanta en su buena racha Fiorentina 0 Milan 1 Cagliari 1 Lazio 2 Roma 2 Juventus 0 Spal 1 Napoli 2 Y hoy si juega un Inter Kievo A las 9 de la noche Que también hay muchos juegos Clasificación Juventus campeón 89 puntos Le saca 13 puntos al Napoli Que va segundo con 76 Tercero el Atalanta con 65 Cuidado el Atalanta Que barbaridad de temporada están haciendo Que barbaridad Cuarto con un partido menos El Inter con 63 Que podría recuperar su tercera plaza si gana hoy En Europa League tenemos a Milan 62 Y Roma 62 Y luego en descenso tenemos a Empoli 35 Froshenone 24 Y Kievo ya descendió también Igual que Froshenone con 15 puntos Vamos A la liga alemana Señoras y señores ha vuelto a poner ardiente esto Que barbaridad Queda sola una jornada por disputarse Y estos son los resultados importantes Señoras y señores Tenemos el Bayer Leverkusen 1 Schalke 0-4-1 Borussia Dortmund 3 Fortuna Düsseldorf 2 Y Rasmus por Leipzig 0-0 Bayern Munchen 0 Clasificación Líder el Bayern Munchen con 75 puntos Solo le saca 2 puntos al Borussia Dortmund con 73 Un empate la última jornada al Bayern Munchen le bastaría para ser campeón Tercero tenemos al Rasmus por Leipzig con 66 Cuarto el Borussia de Manchester Leverkusen con 55 En Europa League tenemos al Bayern Leverkusen con 55 Al Eintracht Frankfurt con 54 Y al Falsburgo con 52 En promoción de descenso tenemos a Stuttgart 27 Y en descenso directo ya descendidísimos Hannover con 21 puntos Y Nuremberg con 19 Que barbaridad Vamos A la liga francesa Resultados importantes Nimes 1 Monaco 0 Angers 1 Paris Saint Germain 2 Lille 1 Girondins 0 Olympique de Marsella 0 Lyon 3 Que barbaridad Clasificación Campeonísimo el Paris Saint Germain Con 88 puntos Ha llegado a los 100 goles Aquí quedan 2 jornadas por disputarse Segundo clasificado el Lille con 72 Tercer clasificado el Olympique de Lyon con 66 Estos van a Champions En Europa League tenemos a Saint-Étienne Cuarto con 62 puntos Y Estrasburgo y Rennes que van 11 y 12 Con 46 Esto por ganar Copa y Copa de la Liga En promoción de descenso tenemos al Cain con 33 Y en descenso directo al Dijon y al Gingham Con 31 y 26 puntos respectivamente ¿Qué más tenemos? La liga holandesa que está ardiente también Señoras y señores Aunque aquí no sé si el gol a Verash vaya Por diferencia de goles No sé cómo está Pero ahora mismo está el Ajax líder con 83 puntos A falta de una jornada Y segundo el PSV con 80 No sé si hay posibilidad de verdad No sé cómo va el gol a Verash Joder no sé la palabra el gol a Verash Tercero Feinor 62 Y bueno pues en promoción de descenso tenemos a Excelsior 30 De Kratzlaff 29 Y descendió automáticamente el NAC Breda con 22 puntos Por último la liga portuguesa que está ardiente también Qué barbaridad Partidos importantes Tenemos Boa Vista 4 Braga 2 Sporting 1 Tondela 1 Nacional 0 Porto 4 Y Río Aves 2 Benfica 3 Prosigue el líder El Benfica con 84 puntos A falta de una sola jornada por disputarse Segundo el Porto con 82 Tendría que caer el Benfica Y el Porto ganar en la última jornada En Europa League tenemos a Sporting 74 Y Braga 64 Y en descenso Chávez 32 Nacional 28 Y Feirense 17 Con esto terminamos las clasificaciones Directamente para las portadas ya Empezamos con el diario La Sportiva El diario mes independentista de Cataluña Aquí lo tenemos Portada dedicada al Girona Y dice aquí S'ha acabat 1 o 2 que perdió el Girona Empezó ganando Pero le remontó el Levante Pone la novena derrota a Montilivi A boca al Girona el descens Que serà un fet dissabte L'1 a 0 dura 30 segons I el VAR corregeix Una acció de penal I l'expulsió del possible 2 a 1 Els futbolistes acaben desfets Sobre la jespa Y Eusebio demana pardó Pide perdón Eusebio Señores y señores Arriba sobre el FC Barcelona 2 Getafe 0 Dice una victoria que no será recordada El Barça comienza a pasar al 2 Para la desfeta de Liverpool Amun Triumph Intranscendent Al Camp Nou Sí, pero le ha jodido la Champions Al Getafe, hay que decirlo En fin Pasamos directamente a El diario Sport Diario Sport Cule donde los haya Dice el titular Dan la cara Cuidado, eh Vemos aquí a Messi Junto a Arturo Vidal Luego se ve a Rakitic Y no sé quién más se ve ahí detrás de Messi Dice el equipo Se sobrepuso a la decepción europea Y logró un triunfo de mérito Ante un Getafe Que se jugaba la Champions El Camp Nou Arropó al equipo Valverde salió indemne Y solo hubo pitos claros Para Coutinho Esto para la gente que dice No, el Camp Nou No pita a sus jugadores Solo el Bernabéu Se porta tan mal con los jugadores No sé qué Mentira Camp Nou también pita A sus jugadores Cuando se lo merecen Y el Bernabéu pita Cuando se lo merecen Señores El público es sabio Después de todo Arriba Guardiola Consigue su segunda Premier Ahí está No la consigue el City Sino Guardiola Nada más Descenso virtual Para el Girona Se ve ahí el fondo negro Dice el equipo de Eusebio Solo se salvaría Con una carambola Casi imposible Sobre el Español Le gané 0 Español 2 El Español sigue con el sueño europeo Dice aquí Sobre Fórmula 1 Gran Premio de España Hamilton triunfa en el circuit Ahí está En el circuit Vamos al mundo vomitivo The vomitive world Aquí lo tenemos Vemos a Arturo Vidal Es raro que nos salga Messi Importada Dice Con el Barça El Camp Nou Con 57.000 culés De los cuales seguro Que la mitad eran turistas Y aún con el golpe de Anfield Recibió el equipo Con aplausos Ovación para Leo Ter Stegen y Vidal Y escenificación de unidad Al final Desde el círculo central La 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 En fin Parece que los culés Están contentos O eso nos quiere demostrar O por lo menos Que están apoyando al equipo En la madura ¿No? Logal me parece fenomenal La verdad Abajo Los Citizens Logra su segunda liga Con Pep Ahí está Sobre el Gran Premio España Hamilton gana a botas Y ya es líder Arriba Todas las combinaciones Para la Champions Europa League Y el descenso Trepidante Dice aquí Punto número 1 Valencia 3 A la vez 1 La Champions A tiro de los Ches De Marcelino Punto número 2 Dice aquí Leganés 0 Español 2 Los Pericos deben ganar A la Real Y esperar para Europa Punto número 3 Girona 1 Levante 2 Los de Eusebio Virtualmente en segunda Punto número 4 Real Sociedad Real Madrid 3 a 1 Los blancos quedan A 18 puntos Del líder Que vergüenza Punto número 5 Permanencia Valladolid Villarreal y Levante Siguen en primera Ya confirmated Vamos A la prensa Madrileña Que no madridista Vamos a ver Como reacciona Al ridículo Que tuvimos que vivir ayer Uno más Uno más La gente no sabe Lo que estamos sufriendo Los madridistas Esta temporada Nada comparable A lo que sufrió El Barcelona El otro día Que eso fue una niñería Comparado a lo que Estamos sufriendo El madridismo Todo el año Que es Semana tras semana Partido tras partido De sufrimiento Diario As Un día menos Un sonrojo más La verdad Que el titular Ha quedado de puta madre Vemos aquí a Marcelo Viendo ahí Como el madrid Encaja un gol Después de uno De sus grandísimos Errores Durante el partido Uno más Vemos a Cultua hundido En la más grande De las miserias También cometiendo Errores a destajo Dice Pesó más el hambre De la real Que el godazo De Ebrahim Ya sabéis que el madrid Se inició En el marcador Con un 0-1 Con gol de Ebrahim Un golazo Espectacular Pero luego Pues Lo de siempre La real sociedad Nos dio un baño El madrid Hizo el ridículo En fin Y 3-1 Y a 18 puntos Del líder Zidane sobre Bale Está claro Lo que hice Este fin De semana Vamos Claro Diciendo que lo dejo Fuera Para que el tío Se entere De que Si se queda en el madrid Esto es lo que va a vivir Continuamente Lo de quedarse fuera De las convocatorias Hay una frase Que también dijo Zidane Que aquí no sale Sobre Marcelo Que dice que Lo va a recuperar Que lo va a seguir intentando Que se va a quedar en el madrid Porque lo quiere recuperar Esto de verdad Parece como si Tuviéramos aquí A un drogadicto Que lo quiere sacar de la droga Y que lo quiere recuperar Pero que broma es esta Esto Que es esto de recuperar Se habló también Con Solari En su día De que Lo mal que hizo Solari Es no recuperar A los jugadores Que estaban mal Pero que es esto De recuperar Por favor Si estos jugadores Se tienen que recuperar Solos Y no se van a recuperar Ya ni hartos de vino Algunos de ellos De verdad No se van a recuperar O sea Zidane No insistas De verdad No insistas Que es esto de No hay que recuperar Hay que recuperar Hay que recuperar Que se recuperen ellos Coño Que se recuperen ellos Y si no se recuperan Fuera La excusa Con la que se echó a Solari No es que Había dejado A Marcelo A Isco Todos fuera Y no recupera a nadie En vez de recuperarlos Los sacó del equipo Pues que va a hacer Si estaban hundiendo al equipo Ellos solos Que va a hacer Pues lo más sabio Dejadlo fuera Y que entren otros Con más ganas y fuerza Que es lo que hizo Pero bueno Ya sabéis Solari era el culpable Ya se ha visto Ya se ha visto Como ha ido el equipo Sin Solari Mucho peor de lo que estaba Muchísimo peor De lo que estaba Con Solari Pues hay que decir Os recuerdo Con Solari El Madrid empezó A jugar medianamente bien Hasta que llegó La semana antes Del Clásico Que hubo un pinchazo Ahí gravísimo Y luego la semana Del Clásico Los tres partidos Esos clave Que nos hundimos En la miseria Pero realmente El Madrid venía jugando bien ¿Os acordáis o no? De hecho El primer partido Contra el Barcelona Que perdimos 0-3 En Copa del Rey Pues hay que decir Que le dimos Un buen baño Al Barcelona Lo que luego Pues nos mataron Como mataron En la ida al Liverpool Pero bueno Esto es lo que hay Señores Luego ha llegado a Zidane Volvemos a jugar Al juego pésimo De siempre Del año pasado Y más derrotas Que nunca Una barbaridad Madre mía Lo que nos espera En el futuro Yo la verdad Ya no tengo motivación Ni para De cara al año que viene La estoy perdiendo La estoy perdiendo Porque encima Decíamos Espero que le den Poder a Zidane Para los fichajes Para las decisiones Pero ahora me lo estoy pensando Y estoy diciendo Joder Es que Zidane con poder Es muy peligroso Muy peligroso Porque ya vemos Las decisiones que está tomando Es muy peligroso Zidane con poder Madre mía En fin Proseguimos Dice aquí Godin se despide De un Atleti Subcampeón 1-1 Ante el Sevilla Se va al futbolista Pero el sentimiento Queda Dice aquí Arriba Coutinho Fue pitado Y se lesionó El Barça ganó Sin gloria Y se topa Con otro problema Para la Copa Bueno Más que un problema Es una bendición Que Coutinho Se lesione Para la culerada Pienso yo Sobre la jornada 37 Así juega Malcom Se lo merece muchísimo más Malcom Muchísimo más Sobre la jornada 37 Saludación matemática De Villarreal Levante y Valladolid Virtual del Celta El Giron asume Su casi seguro descenso Y Eusebio pide perdón Sobre el Valencia 3 A la vez 1 El Valencia Depende de sí mismo Para ir a la Champions En Inglaterra Guardiola la gana A la Premier Por segundo año consecutivo Le felicitamos nuevamente Hamilton venció a botas En Montmeló Y se puso líder Sainz acabó octavo En el Gran Premio de España Sobre el Giro de Italia Ackerman se apunta El primer sprint Roglic sigue líder A la 1 La siguiente etapa En Eurosport Sobre el Madrid Open Sissipas acusó el esfuerzo Y Djokovic ganó En la caja mágica Es su tercer título Qué grande eres Djokovic De verdad Qué tenista En fin Muchos se habla de Nadal Y Federer Pero Djokovic está metido ahí Entre ellos dos Dando un rendimiento Extraordinario Vamos al marca Aquí también hablan De sonrojo Vemos a Marz Bueno, es la misma foto Prácticamente, ¿no? Ah, no, que estoy viendo La puerta de las Qué gilipollas Pero sí Hablan de sonrojo Y es la misma foto también Estoy despistadísimo Dice el Madrid Caen a Noeta Su undécima derrota En esta liga 11 derrotas, señores Se dice pronto, ¿eh? El ridículo de esta temporada Es que si te pones a repasar Desde el día 1 Empezando ya por la Supercopa de Europa Es que hay una cantidad De ridículos Y vergüenzas Que hemos tenido que pasar Esta temporada Habría que hacer recuento Pero son muchos Son muchos Y muchos equipos Que hacían tropecientos mil años Que no ganaban al Madrid Y este año Se han llevado la victoria Aprovechándose Diciendo Vamos a aprovecharnos De esto Que están En la pura mierda ¿No? En la pura mierda Y se han aprovechado Un montón de equipos Para hacer historia Esta temporada A costa del Real Madrid De verdad Qué vergüenza En fin Hay que recuperarles, ¿no? Hay que recuperarles Me cago en mi puta vida Es la decimoséptima De la temporada Su peor registro En veinte años Se dice pronto Veinte años ¿Cuántos de vosotros Todavía no tenéis Ni veinte años? La Real sigue soñando Con Europa Dice aquí Palabras de Zidane Mensaje para Bale Está muy claro Lo que he hecho Este fin de semana Luego es que Es lo que digo Este tío Dice una cosa Luego dice No, no Yo no hablo sobre esto ¿Cómo que no habla? Pero si estás hablando Más claro que el agua No hace falta que digan más Y luego no vayas diciendo No, es que Bueno, a lo mejor Es que estoy hablando De Golf con Bale O lo que sea Vete a tomar por el culo Me está calentando Zidane Pero a unos niveles Todavía no escucho La rueda de prensa Pero solo leyendo Algunos textos Ya me estoy poniendo enfermo Sin escuchar lo de su propia voz Me pongo enfermísimo O sea, que es posible Que haga un vídeo Escuchando la rueda de prensa Y escuchando las tonterías Que dice Si lo queréis Decírmelo en el chat Porque la verdad Me estoy poniendo De muy mala hostia Con Zidane De muy mala hostia Ya me puse en la anterior etapa Aún ganando Champions Acordaos que hice una sección ahí Haciéndome pasar por Zidane Contestando las preguntas Porque las contestaciones Que él daba Eran lo puto peor Pues imaginaos ahora Con la situación que estamos ¿No? Hazard dice aquí Ya tomé mi decisión Se lo dije al club Hace un par de semanas Eso tiene pinta De que se marcha segurísimo Sobre el Valencia Valencia de Champions Gana el Alaves Y depende de sí mismo Para la última jornada Godin se despidió Del Metropolitano El Valorix se queda En primera Otra Premier para Pep Dice aquí Tercer título de Djokovic Y aviso para París Y Hamilton Arrasa Y Carlos Sainz Acaba octavo Vamos al superdeporte De Valencia Que estarán contentos En el día de hoy Todo sale mal La verdad Genial Dice aquí Salió la jornada perfecta Para los nuestros Solo falta rematar La faena El Valencia Depende de sí mismo Tras la derrota Del Getafe En el Camp Nou Se la juega ante el Valladolid Que ya está salvado Gracias a la gran victoria Del Levante Ahí está Arriba hablan de Salvado Salvado Y cuartos Hablan de Levante Villarreal Y Valencia Están todos salvados Y el Valencia cuarto Vamos al estadio deportivo De Sevilla Y hablan de Una victoria del Betis Al fin llega una victoria del Betis 500 años después Joaquín Tenía que ser Dice el titular Un zapatazo del Capitán En el 97 Despide la Liga En el Villamarín Con un triunfo Que ya no servía Para nada O sea que ganan Y no sirve Abajo El Girona Abocado a segunda El Valencia Se sitúa cuarto Y el Atleti Se defenderá No Defenderá su séptima plaza Ante el acoso De la Real Y el Español Parece ser que el séptimo Lleva a Europa League Por el tema de que El finalista De la Copa del Rey Pues ya está en Champions Y en Europa League ¿No? Clasificados automáticamente O en Champions Porque el Valencia Puede ir a Champions también Arriba Tira de orgullo Para seguir creyendo Hablan del Sevilla El Sevilla estará más pendiente De no perder la sexta plaza Ante un Atleti Que se la juega La Champions Sin embargo Está casi descartada En fin Vamos a la prensa internacional Tenemos prensa inglesa El Express Sports Dice aquí Title addicts Adictos al título Señoras y señores Dice Pep Ansía el triplete Después de conquistar La corona De la liga Veremos si el año que viene Consigue otro título más Tres veces consecutivos Que eso no se recuerda Hace mucho tiempo La Premier League Vamos al Metro Sport De Inglaterra Aquí vemos también A Guardiola Volando por los aires Curiosamente Dice Alto y poderoso Guardiola Dice Mantener el título Fue muy difícil Pero ganar es adictivo Y el City Quiere más City want more Sí señor Vamos al The Times En su sección de deporte También vemos aquí A Guardiola Volando Volando voy Volando vengo Dice Mi título más Duro Alegría de Guardiola Con el Manchester City Mejor dicho Conserva su corona Y rompe Los corazones Del Liverpool Con una victoria Por 4-1 En el Brighton Contra el Brighton Vamos directamente A la prensa francesa Y hablan aquí Del Marsella 0 Lyon 3 Dice el titular El O.L. fluye Al O.M. Que barbaridad Vaya juego de palabras El Lyon casi se asegura El tercer puesto Al ganar por un amplio margen Pero los marselleses Sin una copa de Europa Para los marselleses Sin una copa de Europa Mejor dicho Todo tiene que ser reconstruido La onda de los hinchas Continúa anoche Después del partido En fin Está calentita la cosa En Marsella Después de este ridículo De temporada Y el Lyon Que casi asegura La Champions Vamos a la prensa italiana Señoras y señores Tenemos aquí el corriere De los por Dice el titular Agrapatissimi Joder Vaya palabrita Vaya palabrita Dice La Roma venció a la Juve 2-0 Tomó al Milan Y se quedó en la carrera Por la Champions Florenci responde a CR7 Que se había reído de él Ojo Con una cuchara En el 1 0 Alegri El encuentro con Agnelli Es inminente Dice aquí Volver a ganar Será mucho más difícil Dijo Alegri Señoras y señores Volver a ganar el título Imagino Vamos al diario Record Portugage Falta un punto Dice aquí Señoras y señores El titular Del diario Record Un punto al Benfica Para conseguir el título Dice Victoria en Villa Dos conde Colocas Aguias Como No Título Río AB2 Benfica 3 Sufrida Victoria Pero A un puntito De ganar el título Dragao Naurres Desiste Dice aquí Nacional 0 Porto 4 Y Arriba Leao manda en Europa Sporting 5 Porto 2 Esto es de hockey De patines De patines Que barbaridad El Sporting La verdad Tiene muchas secciones De mucho nivel También hay que decirlo Vamos Al diario Oreda Argentina Dice Brazo largo Vélez 0 Boca 0 Sarate volvió al Fortín Y lo insultaron Durante el himno Pero Vélez no ganó Por Andrada Con nivel de selección Y el travesaño Definen En la boca Dice aquí Arriba Gol y campeón Con Premier Agüero metió El primero del Sí Ahí está Vamos por último Al diario Cancha de México Con no mames Güey Aquí estamos Dice Hasta cuando Señor Pese al triunfo La afición celeste Sigue contando años Sin títulos de liga Y eliminaciones Ante la América Ganaron 1-0 Ante la América En el partido de vuelta Pero Quedaron Eliminated Con esto Y un bizcocho Casi difuminándome Desapareciendo del mapa Que es lo que muchos Querrían que sucediera Me despido de la sección Recordando Que apoyarla es gratis Con el botón de me gusta Un saludo para todos Y feliz navidad Nos vemos